de la Cámara de Industria Farmacéutica Boliviana de la Cámara de Industria Farmacéutica Boliviana y es que en Bolivia tenemos industria farmacéutica y bastante destacada y de muchos años de edad Así es Claudio, la industria farmacéutica en Bolivia tiene una antigüedad de más de 40 años y con empresarios que han apostado por Bolivia, por la salud del boliviano y que siguen tesoneramente en su trabajo y progresando cada vez más invirtiendo cada vez más en pro del beneficio del boliviano, de su salud Me pongo a pensar en lo que se ha hecho en Bolivia y por ejemplo, no se puede dejar de hablar aunque el primero que hace esto no es boliviano pero lo hace en Bolivia el mentizán que después pasa a manos bolivianas El otro día justamente estaba leyendo un poco de esto me pongo a pensar en todos los que han trabajado en la época de pandemia y que han trabajado en la producción de medicamentos no solo medicamentos, insumos, o sea, tantas cosas Es verdad, el estado de emergencia sanitaria que está atravesando el mundo y particularmente Bolivia nos ha dado un reto mayúsculo para la industria farmacéutica boliviana pero que creemos que lo hemos cumplido a cabalidad ¿Por qué? Porque no hemos desabastecido el mercado nacional con productos y medicamentos reconocidos por ley Es de tal manera que cuando se ha visto que pudiera surgir alguna opinión de desabastecimiento o cualquier otra situación Cifabol ha salido a la palestra para desmentir y ha estado en constantes reuniones con nuestras autoridades que regulan a nuestro sector precisamente ¿Para qué? Para ver la mejor forma de abastecer al boliviano en estos momentos de pandemia Entonces estos retos nos ayudan a progresar más y por ende también a solicitar más apoyo de nuestras autoridades Ahora, no se puede hablar lamentablemente de producción en general en Bolivia sin hablar de contrabando como un aspecto meramente negativo Sucede en diferentes áreas Le está pasando en este momento a la industria alimenticia Le está pasando en este momento a los textiles que le viene pasando hace mucho tiempo en ese caso Pero también les pasa a ustedes Es verdad, Claudio, es verdad El contrabando y la adulteración son flagelos con los cuales tenemos que luchar como industria nacional y hemos visto que por reportes también de nuestra autoridad reguladora de que en esta etapa de pandemia, de emergencia sanitaria se han incrementado incluso el contrabando de medicamentos como antipiréticos, antiinflamatorios, antibióticos que son esenciales para tratar el COVID Entonces, es constante la lucha Obviamente, tenemos que apoyar a nuestra autoridad que es la llamada a luchar contra este flagelo junto a las diferentes entidades públicas que deben acompañarla como la aduana nacional, la policía y otras Me acabas de dar un elemento Y recuerdo muy bien, porque no estamos hablando de hace mucho tiempo el año pasado, que se encontraban lugares donde se hacían supuestos medicamentos Me acuerdo de tres operativos, por ejemplo, en la ciudad del Alto donde se encontraron prácticamente unas industrias obviamente ilegales donde se falsificaba no solo el medicamento las cajas, los sellos, las marcas y se le ponía hasta la industria boliviana como que aquí está todo pero era tremendo Obviamente, no había ningún sistema de seguridad Incluso los mismos ingredientes no eran el medicamento como tal No es que trabajaban ahí bioquímicos o gente especializada sacando algo similar O sea, era todo falso Así es, Claudio Me acuerdo muy bien de ese caso Se pudo evidenciar en esa ocasión que mezclaban el supuesto medicamento cápsula o tableta a lo que vaya a ser con harina de maíz Exacto Entonces era totalmente inocuo e incluso, como tú dices, ¿no? La falsificación de envases y primarios, secundarios Lo cierto es que este tipo de productos llegan más a un mercado informal de tal manera que nosotros tenemos que educar y concientizar a la población que debe adquirir el medicamento en lugares autorizados como son las farmacias Esto es importante Eso es muy importante Nosotros como productores por norma y por ética comercializamos a las entidades farmacéuticas autorizadas para vender para dispensar el medicamento pero vemos que este tipo de medicamento bueno, 10 de productos falsificados son de expendio en lugares que no están permitidos llámense puestos de la cancha llámense puestos de provincias más alejadas donde el control de nuestra autoridad no es tan riguroso Entonces, parte de nuestra labor también está en educar en educar a la población en que, por un lado, pueda adquirir como te dije, el medicamento en los establecimientos farmacéuticos autorizados y también, por qué no en educarle en saber identificar el medicamento falsificado el medicamento adulterado Yo te comento, Claudio que la labor de Cifabol, por ejemplo cuando participa en la Feria Internacional de Cochabamba tiene ese propósito Nuestro propósito más allá de mostrarnos como una entidad gremial empresarial de derecho privado es el de educar a las personas con folletería hablando de persona a persona y mostrándoles uno, por un lado cómo adquirir el medicamento cómo identificar al medicamento falsificado y también los peligros de automedicarse Entonces, esta es nuestra labor es una labor que también debe realizarla nuestra autoridad y vamos en apoyo de ello A ver, esto mencionas Claro lo que pasa es que yo prefiero si soy irresponsable y pasa mucho Yo prefiero primero que no ir al médico Mejor si veo un video en YouTube o me pasa algo o le pregunto a alguien ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Y qué has tomado? Dicen, ¿no? Ah, he tomado todo Ah, ya, perfecto Listo, a la farmacia Primero Si es que va a la farmacia El puestito La tiendita A ver si no tiene Este El vecino que de repente ahí le sobró y no tienes ni la fecha ni de cuándo fue O sea, hay tantas cosas que uno no toma en cuenta y que se puede estar haciendo daño y que nos hacemos daño en todo caso Es verdad, es verdad, Claudio Es una mala costumbre del ciudadano Por desinformación y tal vez por ahosarse lo que lo que significa la atención previa por un médico especialista para diagnosticar qué es lo que tiene la persona y cuál es el tratamiento que tiene que seguir Sin este paso previo pone en riesgo su salud a la persona Mucho más Tampoco debe hacerse una consulta directa al farmacéutico El farmacéutico dispensa el medicamento ¿Sí? No es un médico al cual tenemos que consultarle Primero se va al médico y con la receta establecida por él el especialista por el galeno recién se va a una dispensación en una farmacia Lastimosamente como te digo y te reitero estimado Claudio es una mala costumbre del ciudadano De repente es como que más seguro hacerlo en una farmacia porque me pongo a pensar bueno ¿Cómo identificas un medicamento falso? A veces es complicado claro ¿Cuántos medicamentos hay? ¿Y cómo le llegamos a la gente a decirle a ver el medicamento es así lleva esto la etiqueta qué sé yo es complicado Entonces de repente como que la medida más próxima de tener algo legal es una farmacia legal que es instaurada Exactamente la forma correcta de dispensar un medicamento es a través de las farmacias ellas son las entidades autorizadas por el Ministerio de Salud para dispensar el medicamento por ende un profesional farmacéutico conoce el medicamento sabe cómo es el medicamento sabe todos los elementos que debe contener por ejemplo un envase primario donde encontraremos el nombre genérico el nombre de marca el encontraremos el número de lote el registro sanitario del medicamento aspectos importantes que sirven para realizar la trazabilidad del medicamento ¿qué significa eso? significa que podemos hacer seguimiento a ese medicamento en los archivos de la misma agencia de medicamentos y tecnología del estado porque todo está en sus archivos entonces a través por ejemplo del número de lote podemos saber que ese medicamento está legalmente establecido a través del registro sanitario ¿sí? porque debemos tomar en cuenta estimado Claudio que para la comercialización de un medicamento para que tenga esa eficacia y que podamos tener el registro sanitario tenemos que cumplir con un sinnúmero de normas y controles de calidad ante nuestra autoridad caso contrario no es beneficiario ese medicamento con el registro sanitario es observado entonces toda la industria farmacéutica boliviana nacional tiene ese control de calidad para la eficacia de todos sus medicamentos sí me parece tan importante ahora mañana se inaugura la oficina regional de la cámara ¿cierto? ¿en qué beneficia esto? de la presencia de ustedes ya de una manera pues ahí física y bueno mañana nos place mucho y estamos muy contentos de poder inaugurar nuevas oficinas porque refuerza nuestro trabajo estimado Claudio refuerza nuestro trabajo teniendo la comodidad y teniendo la accesibilidad a ambientes propios para tener un mejor trabajo en pro de nuestro asociado y en pro de nuestra población por ende entonces vamos a tener un mejor acercamiento inclusive con nuestras autoridades teniendo los mejores ambientes para poder tener reuniones con ellos y aún para poder realizar talleres para poder realizar seminarios y poder también de esa manera llegar a la población educarlos entonces nos place mucho nos refuerza y nos da mayor ímpetu para seguir trabajando a todos los que estamos en la cámara de industria farmacéutica como te digo en pro tanto de nuestros asociados y por ende de la población en general Alberto muchísimas felicidades espero que les vaya muy bien que sigan teniendo éxito en su trabajo que siempre vayan para adelante muchas gracias y buenas noches muchas gracias a ti estimado Claudio buenas noches bueno hemos hablado con Alberto Torres él es gerente regional de la cámara de la industria farmacéutica boliviana mañana tienen esta inauguración en Cochabamba nosotros obviamente vamos a estar presentes pero queríamos adelantarnos no solamente por este aspecto sino por aspectos que usted tiene que tomar en cuenta como paciente el momento de adquirir un medicamento como adquiere un medicamento de donde adquiere un medicamento saber que en Bolivia se trabaja en industria farmacéutica y que eso es muy importante y que lamentablemente se tienen que luchar contra otras cosas le voy a decir algo todos los sábados ven con tu Toyota de cualquier modelo y año y revisa tu vehículo en nuestro nuevo taller de la calle Senón Salinas y Guillermo Vizcarra número 15 a una cuadra del norte de la avenida Uyuni aproveche el diagnóstico sin costo que incluye lavado gratuito servicio técnico Toyosa cuidando tu Toyota y tu seguridad gracias a ti todos está ahí por encargarse mi imagen personal salones centro norte sur de la ciudad tienen todas las medias de bioseguridad quiero darles un mensaje la gobernación de Cochabamba trabaja por el desarrollo del departamento salud reactivación económica productiva medio meta y desarrollo humano forman parte de los pilares de gestión gobernación de Cochabamba unir trabajar crecer UNITEP tiene diferentes ofertas para voz y en este caso ingenierías de sonido biomédica sistemas y electrónica inscripciones abiertas línea de gratuita 810 2627 whatsapp 722 28283 o el portal www.unitep.edu.o muchas gracias buena noche ¿por qué es tan importante vacunarse contra el COVID-19? pues las vacunas son la clave para acabar con la pandemia y volver a hacer las cosas que disfrutamos junto a las personas que queremos por ello si queremos cuidarnos y cuidar a los demás es fundamental vacunarse las vacunas están disponibles son seguras confiables y efectivas y recuerda incluso si ya estamos vacunados debemos mantener todas las medidas de bioseguridad cuidémonos entre todos y derrotemos al virus Gobernación de Cochabamba unir trabajar y crecer todo cambio es bueno por eso ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos 0 kilómetros de manera fácil y rápida visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico tu Toyota respaldado por Toyosa vale más este 2022 Toyotízate 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 Toyotízate